Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. El de hoy fue otro día difícil para la moneda y otra vez por críticas que llegan desde su propio sector político. Esta vez fue Edmundo Pérez Lloma quien cuestionó en duros términos la gestión de Nicolás Eizaguirre. El origen de todos los problemas del gobierno está en el ministro Eizaguirre. Esa fue la frase de Pérez Lloma al diario La Tercera, que lo convirtió en el nuevo rostro del fuego amigo contra Palacio. En este caso, el mensajero no da lo mismo. Pérez Lloma es uno de los mayores representantes del ADN de la concertación. Moderado, dialogante, dispuesto a negociar con todos, incluso con Pinochet. Como lo hizo cuando siendo ministro de defensa estableció una fluida relación con el ex dictador y entonces comandante en jefe. El vínculo Pérez Lloma-Pinochet fue el mayor símbolo de la real política de la concertación. Criticada por algunos y añorada por otros. Luego Pérez Lloma volvió a la primera línea como una especie de salvador cuando el primer mandato de Bachelet hacía agua. Lo logró, ordenó las filas, moderó las expectativas y dio conducción política a un gobierno que terminó con su popularidad al alza. Con esa historia, con esos antecedentes, difícilmente Pérez Lloma se sienta cómodo con esta Bachelet 2.0, que critica el legado de la concertación y reniega de sus herramientas para hacer política. Es el conflicto entre concertación y nueva mayoría, una tensión subterránea que se viene alarmando por años y que aparece con erupciones cada vez más frecuentes. Estos son los otros titulares de CNN Prime.